Palos en el pardo entre la reina Leticia, don Juan Carlos y los Ortiz Rocasolano. Dice, la misma tarde del martes 31, hablaba Ana Rosa Quintana, disculpaba la actitud de la reina y lo achacaba a un problema de salud y me cuentan que ha pasado mala noche y que estaba enferma, afirmaba la conductora de la tarde en Telecinco. Dice, ha pasado mala noche, los nervios propios de quien tiene una hija que se va a exponer a una tensión le han debido pasar factura, pero ella estaba orgullosísima y creo que se le habían notado esos nervios contenidos desde la noche. Pero tras los actos protocolarios, la fiesta se reducía a lo estrictamente privado y el nuevo escenario se trasladaba al Palacio del Pardo. Allí, la princesa de Asturias se vestía de niña de Leonor para celebrar familiarmente su cumpleaños, rodeada de algunos amigos y de parte de la familia. La princesa festejaba su mayoría de edad, ajena a algunas polémicas internas que han marcado en rojo este día. Según ha podido constatar Esradio, de fuentes solventes próximas a la Casa Real, el veto de asistencia a la jura a su abuelo, el rey emérito Juan Carlos, ha sido desencadenante de una tensa reunión familiar. El abuelo quería asistir al histórico juramento en el Congreso y, al conocer el veto de la zarzuela, exigía por petición expresa del emérito que tampoco asistiera a los abuelos maternos de Leonor, Paloma Rocasonaro y Jesús Optí. Ello provocó el enfado de la reina y de ahí su rostro serio en los actos públicos. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Fernando Sánchez. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Bien. No nos quejamos bien. Estamos viendo, bueno, que lógicamente el emérito tenía que haber estado en esa jura de la Constitución y es evidente que se quejara, dice, si yo no voy a esa jura que tampoco vayan los abuelos maternos, ¿no? Y ese cruce de, digamos, de declaraciones, pues hizo que luego en el pardo hubiera más que palabras y miradas inquietantes entre unos y otros. Sí, es muy triste, es lamentable, la verdad. Yo creo que el rey de mérito, Juan Carlos I, además, ya no está para, ya no se calla después, además de la, digamos, del sobreseguimiento de que la justicia inglesa, pues, decidiera no actuar contra él, él se siente ya absolutamente, bueno, ¿por qué tengo yo que ser un proscrito, no? No lo puede entender. Vamos a ver, estamos hablando de que el gobierno de España o en el gobierno de España está el partido más corrupto de la historia, o sea, de la historia de la humanidad, ya no siquiera de España, ¿no? Al menos después de la sentencia de los ERE, sino la entierran también con el olvido, ¿verdad? Bueno, estamos, no lo entiende y sus más cercanos, pues, ya están diciendo como, en fin, o los que pueden tener hilo directo, como ya directamente achaca a Leticia Ortiz gran parte de, gran parte de sus problemas, no solamente al PSOE, sino que también, esto es una cuestión del gobierno, pero también es cuestión de zarzuela. Es evidente que el PSOE no lo quiere ni ver, por lo que sea no lo puede. Ya lo dijo Carmen Calvo en su momento, mientras nosotros estemos en el gobierno, este señor no volverá a España, ¿no? O no volverá a residir en España. Y desde luego que no pueda ni dormir en zarzuela, pero sobre todo no ir al acto, como es la jura de la Constitución, por parte de la persona que junto con Adolfo Suárez y otros trajeron una democracia a España, que es que eso al final parece que no cuente, ¿no? Y hay que poner siempre una balanza, la balanza ahora que le estamos achacando a Juan Carlos. Bueno, a Juan Carlos le podemos achacar su vida, en fin, sentimental o como quieran llamarlo, fuera de lo que sería estrictamente. Y luego, aparte, que ha podido cobrar comisiones, bueno, cobrar comisiones, que eso habría que, en fin, que demostrarlo. Y penalmente o judicialmente no ha tenido esa, en fin, no ha sido tratado en ese terreno. Pero, indudablemente, si algo cobró fue haciendo grandes servicios a España a nivel económico, es decir, trayendo grandísimas operaciones. Aquí no estamos hablando de robar el dinero de los parados, ¿verdad? Que, lo digo, haciendo una clara, directa referencia al PSOE, a ese partido, cuyo gobierno, el gobierno del PSOE, pues no puede consentir que Juan Carlos I esté en su casa, esté en su país y lo mantenga en el exilio. Pero es que, indudablemente, tiene que haber una... Pero, Fernando, una cosa muy clara, bueno, usted lo explica perfectamente, pero, ¿por qué tiene que estar arrepintiéndose, digamos, la señora, la esposa de Felipe VI? Tiene que estar creando problemas con un señor que ha sido jefe del Estado español. O sea, tiene que haber un protocolo para los jefes del Estado, fuera de los percances familiares, porque la familia de esta señora, al final no es nadie al lado de su majestad, el rey don Juan Carlos. Bueno, tras comunicarle que no iba a asistir, bueno, yo creo que cogió, por lo que han comentado, ¿verdad?, una auténtica, un enfado monumental y descomunal, y por lo menos exigió que tampoco estuvieran los otros abuelos, ¿no? O sea, faltaría más los otros abuelos por parte materna. Y eso parece ser que también le sentó muy mal a Leticia Ortiz. O sea, que es que yo... es algo que no entiendo, ¿no? En un matrimonio, al final, bueno, pues puedes no llevarte bien. Bueno, aquí hablamos de que Leticia se piensa que está cuidando la institución y el futuro de su hija como reina de España. Yo sinceramente creo que no es así. Es decir, y con esas... el otro día, por ejemplo, lo que protagonizó con Sánchez, primero en el paseillo, haciéndole gestos con la mano de que fueran ahí a su lado, que estuviera por ahí. Y luego acercándose, tocándole el brazo para hacer como una parte y que tengo que hablar y hablar. Y se pegan 40 minutos hablando en una mesa, en un almuerzo, con el resto de comensales, en voz baja y con rostros serios. Pero bueno, ¿esto qué es? O sea, si hay algo oficial, digamos, a tratar entre las dos instituciones, de Moncloa y Zarzuela, yo creo que hay otros cauce, seguramente también otros momentos y otros escenarios. Y si no se trata de... y si no hay nada que tratar de forma oficial, tampoco es el lugar para ponerte a hablar bajito con una persona en una mesa con un montón de comensales, entre ellos el propio Rey y Alberto Núñez Feijó. Bueno, no sé, yo es que lo veo, sinceramente, lo veo un despropósito total y absoluto. Y por lo que cuenta, verdaderamente la situación fue muy tensa. Es decir, dice que Juan Carlos Príncipe ni siquiera habló, no sé si la llegó a saludar. Como le dice, por supuesto, entre Juan Carlos I y Sofía, y su esposa, la señora Sofía, que llegaron juntos al Palacio del Pardo esa fiesta familiar, pues tampoco hubo ningún contacto con los consuegros, con los Ortiz y Rocasolano, ¿verdad? Pues don Fernando Sancho, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.